Muy buenas a todos, a este especial San Valentín, un día en el que reina el amor, la magia y el sexo salvaje Así que, como es San Valentine, pues he decidido hacer un mapita, que no sé ni de qué coño va, pero creo que hay que buscar algo Es que es muy corto, creo que es muy corto, pero bueno Vale, se empieza dándole a este hermoso botón, uh, con un corazoncito ahí, uh, mira esto Así que venga, vamos a comenzar esta maravillosa aventura de San Valentín, llena de amor y de esperanza Vale, tengo que saltar en... ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Quién coño eres? ¿Qué coño está hablando? ¿Qué? ¿Qué coño acaba de ocurrir? No he entendido absolutamente nada, no lo he estado haciendo ni pudo caso, ¿vale? Uh, aparecemos en una maravillosa casa, hola, hola compañero, uh, uh, vale Bueno, están en una cita romántica, ¿vale? Me voy, ¿vale? Les dejo follando Eh, vamos a venir por aquí, una mesa de encantamiento, voy a encantar mi libro ¿Cómo? ¿Lo he triplicado? ¿Soy hacker? ¿Cómo? ¿What? ¿Pero esto qué? ¿Por qué coño se está... ¿Qué está pasando? ¿Por qué coño estoy... Eh, no entiendo nada ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Vale, creo que la única entrada es esta, así que voy a subir O me han vacilado o... no es por aquí, ¿vale? Voy a bajar, a lo mejor no era por aquí Primeros dos minutos y ya no sé cómo se sale de aquí Oye, oye, no hay ningún sitio para ir, o sea, me están estafando muy fuerte, ¿eh? No, no, dime que no es tu nada ¿Qué ocurre? O sea, sé que la misión es que hacer algo, o sea, intentar salvar San Valentín antes de que sean las 12, ¿vale? Antes de que sea el día de San Valentín, pero... Vale, no sé qué está ocurriendo Noche de cita Estamos por aquí ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Hola, llama? Eh, sí, quiero escribir... Eh, discul... Disculpa Eh, llama, está usted bien Bueno, voy a... voy a entrar, ¿vale? Eh, siga usted a lo suyo Vale, este hombre que está llorando, el pobrecito, nos dice Estoy solo, ella ha roto conmigo Mira por ahí, o sea, búscala a ella por ahí Porque me ha abierto una puerta, entonces tengo que ir por ahí Toma mi corazón Y tengo el subcorazón Tranquilo, amigos, entre compañeros nos ayudamos Así que voy a buscar a tu chica por aquí y le voy a pedir explicaciones Jennifer, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Pero si no hay nadie ¿Me has estafado? ¿Me has metido? Bueno, por aquí hay unas escaleras, vamos a subir Esto es un poco oscuro ¿Qué haces ligando con un animal? Vale, vamos a intentar hacer algo aquí porque... Esta sala se ha abierto para algo Y esto se tiene que subir para algo Así que yo creo que realmente hay que llegar aquí Lo que... Que alguien me diga cómo Bueno, pues así, así Pero aquí, ¿qué hago aquí ahora? Ya no hay nada para hacer, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Hola? Ahí hay un botón Oye, de verdad, tiene que ser así Ah, coño ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Vale Siguiente nivel Mmm, tengo el corazón de aquel hombre Mira quién tiene una novia ahora Ha vuelto a amarme Ah, este es el de antes Ya tiene novia otra vez Y cago en tu corazón Tómalo, amigo Me alegro mucho de que te vaya bien ¿Hola? ¿Antonio? Antonio, eh... Regístrame aquí que voy a entrar, ¿vale? ¡Uh! Se están echando un billar De puta madre Yo también quiero jugar Tengo que utilizar el cerebro Porque estos niveles son... Son de pensar, ¿eh? No te creas ¿Vale? Hola, perrito Walt Wattler Cooper ¿Hola? ¿Y si le pego? Oh Bueno, maltrato animal Voy a parar ya Se me acaba de crashear el Minecraft Nada, soy un desgraciado Llevo tres horas con ese puto mapa Y se me crashea el puto Minecraft He vuelto Me cago en Dios Esto se tiene que volver a intentar ¿Cofre que está flotando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué que ha pasado? Le he dado algo Debajo del cofre Ha sido totalmente sin querer Oye, creo que el... Creo que el creador del mapa Tiene una obsesión Con las putas llamas, ¿eh? Y yo no sé Qué le pasan a las llamas Pero se han metido Una raya de coca Bueno ¿Mani? ¿Dónde hay mani? Yo quiero mani Ahora, algo aquí adentro ¿Qué es eso? Ah, este es el dinero Que necesito, ¿no? ¿Y cómo lo cojo? ¿Hola? ¿Dinero? A ver, me dijo algo del dinero Pero es que no lo puedo coger Puedo cogerlo de... ¡Oh! Ya Trece Tengo trece ¿Habrá algo en algún cristal? ¿Ustedes ven algo en los cristales? Porque yo no veo una puta mierda Bueno, o sea Hay que comprobarlo todo Así es la vida Vale Entonces, me lo estaré ¡Oh! ¡Coño! Aquí Joder ¡Uh! Noche de película Vale Asada de madera ¡Holi! ¿Cómo hago yo una asada? Necesito madera, entonces ¿No? ¿Y dónde coño consigo madera? ¡Esto será de 20 dólares, por favor! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿20 dólares? Yo no tengo 20 dólares Solo tengo ¡Ah! Me he subido Me he subido encima de la llama ¿Papel? ¿Pero yo para qué quiero papel? No, no, no Ah, esta es la entrada Vale Es la entrada al cine Toma esto Dame mi entrada Gracias Ahora espero poder pasar Bien, puedo pasar ¿Cómo que soy el electricista? Encuentra el lever Y ponlo Ok, vale Vale, palanca ¿Y yo dónde pongo la palanca? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O te la doy a ti, Jack? Puta madre ¿Ya? ¡Oh! ¡Me ha dado la asada! Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Toma la asada Y toma el corazón Y gracias por el botón Y vaya rima me acabo de sacar ¿Y qué hago con el botón? ¿Me lo como? ¿Y aquí? Vamos Somos los putos, vamos Uh, animal love Amor animal Bueno, oye, oye Con la sofilia, eh Ya está bien ¿Qué coño está pasando aquí? Oye Pero bueno Pero bueno Vamos a ver ¡No! Que me violan No No te creo ¿Me voy a morir? ¿Hola? Ah, pero no es para nada En serio Pensé que era la salida, tío Pensé que era la salida Pero no Ah, sí, sí, sí ¿Una cabeza? ¿Y hueso? Oye, qué miedo, eh ¿Qué coño? ¿Me puedo poner la cabeza aquí? Ah Es que aquí No puedo haber venido solo aquí Para que me den esta mierda Ya está, tío La puerta se puede cerrar Hay algo aquí No veo Es que no veo nada, tío Con el brillo ¿Hay algo aquí? A ver ¿Un botón? ¿Un botón? Propúlsalo Uh Uh, 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 uh Ya sabía Yo había algo aquí raro Estaba pasando Son las y media Getting married Uh, se van a casar Qué bonito Ustedes verán que estoy menos tiempo aquí Porque yo acorto el vídeo Para que no se haga eterno Pero, o sea Yo me paso buscando cada mapa O sea Yo me paso buscando en cada nivel Un puto huevo Donde hay un botón No hay en ningún lado ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Me acabo de salir del mapa? ¿Me acabo de salir del mapa? Vale, vale, vale Vuelvo, vuelvo al mapa Vuelvo Me acabo de salir del puto mapa Eh, no puedo más O sea, no saben cuánto tiempo llevo haciendo esta mierda, tío No, no Me ha salido hasta Me he salido hasta del mapa Es que de verdad Yo, yo de verdad Love in the air Qué bonito ¿Que estoy en un globo volador? Uh Vale, aquí hay una escalera O sea, supongo que se puede trabajar ¿Me puedo morir? ¡Oh! Hostia, casi me mato Y no he visto absolutamente nada Solo me quedan los bordes ¡Oh! Ahí Dime que lo puedo pulsar desde aquí No puedo ¿Y qué coño hago? ¡Oh! Estaba por un borde, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo llego ahí? Eh, si se puede ¿Puedes saber? Me la voy a volver a jugar, ¿vale? No puedo No puedo ¡Uh! ¡Vámonos! ¿Y cómo coño he conseguido un hilo? ¿Por qué tengo un puto hilo? Chocolate box Uh Cajita de chocolate Vale, vale, vale Vamos a buscar el puto botón de mierda aquí No puedo tocar Si toco esto me muero Vale No puedo tocar lo rojo, creo Vamos a ver ¡Oh! El botón El botón, el botón, el botón ¿Hola? Bien, coño Bien, así me gusta Joder Teddy Bear Ah, este está al lado del... Del que hice antes Ah, hay que hacer parkour Vale Ahora a ese bloque Bien Ahora a ese último Bien Subimos ¿Por aquí? ¡Oh! El botón Hostia, sí que está escondido Si solo se abre la esquina No puedo pulsarlo Ya está ahí Vamos Soy Jesucristo Soy Jesucristo Soy el Jesucristo del Salvalentín ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho este hombre? Que necesito craftear, ¿qué? A bow Vale, a bow Yo tengo el bow ¡Ah! Qué susto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? Hostia, tiro flecha Soy cupido Vale, es una llama Es la llama asesina, ¿eh? La llama es la... ¿Qué coño? Vamos ¿Dónde está la llama? ¿Dónde está la llama? ¡Woo! En el culo ¡Woo! Vamos Vamos ¡Woo! 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 Muere, 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 muere Está pillando, está pillando, está pillando, está pillando, está pillando Bueno, la llama es inmortal, ¿sabes? ¿Se quiere morir? Me la he liado ¡Woo! ¡Toma! ¡Ah, toma por culo la llama! ¿Qué coño? ¡Woo! ¿Pero esto qué es? ¿La llama de Aerobrine? ¿What? Eh, estoy flipando ¿Esto qué es? Eh, especial Samalentín O especial Halloween ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada Las doce Son las doce ya ¿Lo hemos conseguido? ¡Ah! Lo hemos conseguido Coño, vamos Hemos Salvados en Valentín, amigos El día del amor Y de la friendzone Realmente donde todo el mundo llora Porque nadie tiene pareja La música está un poco alta Y me estoy rompiendo los oídos ¡Cállate, música! Así que bueno Ya estaría en este hermoso día Voy a quitarme la máscara de este hombre Que no sé ni por qué la he conseguido Pero bueno Si te ha gustado el vídeo No olvides Dejar tu like Suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima Un beso guapo Un beso guapo Y nos vemos en la próxima Gracias.